¡Buenas Pandas Magurianes! Aquí venimos en el mundo 3 de Bloody Trumbland con Dark Kira y TheLowman, o también llamado Ramón. Bueno, buenas a todos. No sonaba nada sensual, la verdad. Bueno, por si no se me ha escuchado, he saludado y esas mierdas. Ven aquí, señor Gentleman. Ven aquí, Gentleman. No te has accede muy bien, ¿no? ¡Shit! Ven aquí, ven aquí, que te voy a hacer cosas. Ok, pues ya mientras me lo hago, vale. Dejad a Jacky en paz. Mierda, estúpidas sierras. Toma. Sí, a Jacky con su mantita. ¡No! ¡No! ¡What! ¡Ah! ¡Ihh! ¡Me cago en todo el que se menea! ¡No me deja! ¡Dios! ¡Esto va a ser muy chungo! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ehm! ¡Ah! ¡No me saltó! ¡Mierda! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso me dio! ¡Te dio de lleno de más! ¡Sorry! Ok, tú primero. Dijiste de nosotros antes, completos instrucciones al pie de la letra. ¡Sorry no sorry! ¡Mierda! ¡Mierda, sí señor! ¡Eh! ¡Dios! ¡Acabas de atravesar las dos cuchillas! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Me he dado cuenta! ¡Puff! ¡No, tío! Pensé que me daba tiempo a agacharme. ¡No! ¡A veces es mejor! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lolaso! ¡Toth! ¡Dios! ¡Go! ¡Go! ¡Power Adrien! ¡Toth! ¡Toth! ¡Chau! Ok. Dios, es que lo veía bien. Vamos a continuar. ¡No! Me has dejado en el aire. ¡Borning Sans! El juego viene siendo... ¡Ay! Viene siendo demostrar como... ¡Hostias, puta mano! ¡Qué mierda! ¡Ahí hay mentiradores! ¡Ni! ¡Vale! ¡Tienes que pasar todo directo! ¡Oh, shit! ¡Que tienes que pasar todo directo! ¡No te pares! ¡Oh, my god! ¡Es que si no me paro también me mato! ¡No! ¿Por qué solté? ¡Me cago! ¡Shit! A ver, vamos a ver. Yo puedo hacerlo. Esto puedo hacerlo. En realidad todos podemos hacerlo, pero... Vamos a... Hacer... Lo siguiente. ¡No, tío! ¡La madre clompa! ¡Eh! ¡Que falso! ¡Me quedan el segundo! ¡Ah! ¡Oh, mother god of yourself! ¡Hala! Dios, no puede ser que me haya hecho nada con todo el último pincho. Acabo de atravesar... ...ese disparo, pero vosotros a vuestra bola. ¡Uff! ¡Uff! ¡Ehm! Una preguntita... ¿Habrá alguien, algún chino que se haya pasado esto sin morir? Pues seguramente. No te digo yo que no. La respuesta siempre es sí. La respuesta siempre es... ...vídeo tutoriales. ¡No, tío! ¡Ah, sí! Pero entonces sería más... Bienvenidos a otro nuevo videotutorial. ¡Azmar Rift of Hope! ¡Donde nos moriremos jamás no poder! ¡Perdón! ¡Yeeeh! ¡No! Aquí tienes que ir agachado. En plan... Agáchate y... Deja de agacharte. ¿The fuck? Hola. ¿Eh? No me jodas. ¡Que no muero, muero! ¡Aaaah! Lo ladrí. A ver, esto sí. Esto... Me cago en... Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar agachándonos como su normal es. Y me cago en todo lo que se menea. ¡Ngh! Vamos a ver. Esto sí. Esto sí. Y... Juraría que he chocado contra el bicho, pero... Pero ya estamos... ¡Agua! ¡Agua! ¿Por qué este nivel se llama agua? Yo no veo a ningún lado. ¡Ay! Puedes ir directo todo, eh. Que no te matas. Mmm... Oh, interesante. Lo complicado es aquí. ¡No! Ahí no. En plan... Arriba. ¡Oh, Dios! ¡Adri lo ha conseguido! ¡No! ¡Yo no! ¡La primera! ¡Por Dios! ¡Dejadme acabar un nivel! ¡Of! Yo lo estoy dejando. Yo no me estoy moviendo. ¡Of! ¡No! ¿Por qué muero? Ah, tira hasta delante. No, no. Has pedido que te dejemos terminarlo. Venga, último intento. Ahora os digo que no me dejes. ¡Último intento! ¡Pof! ¡¿En serio?! Sigue todo de recto, sin moverte. ¡Maldita! Excepto ahí quien solo deja subir. ¡Él! Excepto en el último deja subir. Y ya está. ¡Tof! ¡Uy! ¡No lo entiendo! En el último no te muevas. En plan... Ya, ya, ya. El problema es que me olvido. Tienes que moverte pero... Para que no te echen para atrás. Creo. A ver, si... Si la teoría me la sé. La práctica es difícil, ¿no? Eso es como el examen. Básicamente. Sí. Hola, Adri. ¡Bien! 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 Eh... Ventiladores, señor. ¡Buah! No vi los malitos ventiladores, tío. ¡Ay! ¿The fuck is going on? Por eso no puedes correr... Cuando pasas... Para los ventiladores no puedes correr. Esto explica muchas cosas. Y... Tengo la personal de que... De que mueres. ¡Ock! ¿Qué? 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 Es el secreto de este mundo. Fortalezas en la arena. El 352, digo. El 352, digo. ¿Qué es? ¡Coño! Eh, te acabo de ver... Te acabo de ver atravesar una puta bala. Sí, yo también. Ok. Y ahí otra vez. Otra vez, acabas de atravesar otra bala. ¡Yaaah! ¡Buah, tío! ¿Qué me está escuchando? ¡Bueno! Bueno, vamos a ver Que vas a morir mucho Jolín, la madre que me parió ¡La pirámide de los peligros! ¡Dios! ¿Qué es esa mierda de bloque? Dad bloque Ostras Que te da, ese te da Y si me quedo aquí, me explota, vale ¡Uf, que esta mierda baja! No ¡Ey! ¿Tú no te vas a subir? ¿Quién no te vas a subir una vez que te vas a subir? ¡Que maldito tron! ¡Ostras! Tengo justo delante una... ¿Quién? ¡Plataforma! ¿Ya no la tienes? Me cago en todo lo que se menea ¿Una eso? ¡Sí! ¡Bua! ¿Qué me estás contando? ¡Ay! Genial, yo me he comido la bala ¿Estaba rica? No, sabía demasiado acero Fue a plomo Nunca lo sabremos ¡Shit! 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 ¡Oh, por el amor de Jesucristo! ¡Jolín! ¡La bala esa de mierda! ¡No! ¡Eso es por el amor de Ra! ¡Sí! ¡De Ra no! ¡No te jode! ¡Hala! ¡I got the thunder in my hair! ¡Lol! ¡Tengo adres en el pelo! ¡Lol! ¡Esta plataforma que ya... ¡Ostras! ¡Lol! ¡Adri! ¡Pero no vuelves para atrás! ¡Genius! ¡Yo no volví! ¡Yo no volví para atrás! ¿Dónde estoy? ¡Aquí arriba! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso se pasa yendo tranquilamente corriendo! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Es que acabas de tener una potra! ¡Que no te lo crees! ¡Me callo! ¡¿QUÉ?! ¡Hostia el gallo! ¡Ah! ¡Que hay dos cañones! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡Buah! ¿Sabéis el lag que está provocando la mierda en las plataformas de ahí arriba? ¡Tapu Kadri! ¿Te puedes creer que me ha... No sé cómo ha muerto ahí? ¡Jajaja! Creo que la magua... ¡Te juro que no sé ni cómo ha muerto! ¡La maza creo! ¡Shit! ¡Cañones! ¡Casi! ¡Casi! ¡Podía valer! ¿Qué quieres? ¡No! ¡No podía! ¡Ups! ¡Ah! ¡Vale! ¡Sí fui yo! ¡Oh Dios! Creo que nos hemos dejado un nivel, eh! ¡Kira sabe jugar y nosotros! ¡Mmm! ¡Se da práctica así de... ¡Uff! Puede que nos hayamos dejado un nivel. ¡Es un láser! Un rayo... Un rayo de la muerte. ¿Lol? Subid ahí arriba. A la plataforma de ahí arriba. ¿Dónde está el láser? No sé si sabéis a cuál me refiero. ¡No! ¡Ahí! ¿Dónde va Adri? Nos resulta que hay un teleport. ¡Au! ¡Au! ¡Ahí! ¡Sube! 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 ¡Que viene el láser! ¡Que viene el láser! ¡No! ¡Mindo me pillas! Te voy a dar el primer eje que voy a entrar a ti en la puerta. ¡Gracias! ¡Ahora es cuando viene el y lo jode! ¡No! ¡Jajaja! ¡Pero si me he quedado quieto! ¡Último nivel del mundo biches! Eh... Creo que lo del logro... ¿Logro iba para los dos niveles secretos? Creo que no. Eh... Sí, hay logros por ir a los niveles secretos. Pero me está entrando la... No, 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 no. Por los dos niveles secretos de este mundo. Ah, supongo. Pero me acaba de entrar una pequeña curiosidad y... ¿Qué es la puerta de abajo a la derecha? La... ¡Ya! Mierda. Eh... A ver, esa puerta supongo que es para venir por otro nivel y tal, pero... Me cago en. No, es el secreto. No ves que... La flecha... Indica el otro. Pero por ahí no se puede bajar. En plan, no es una plataforma que permita bajar. Dios, esto... O sea, es una puerta en la cual tendríamos que haber venido. Tampoco te puede... Tampoco puedes... Y... Tampoco podrías salir. Tienes un puto pincho delante. Dios, es que la... La cadencia de esa cosa... Lol, pero como mierda se pasaría por ahí... Cierto, tío. Es un pincho delante. Se lo aporta troll. Ostras. Eso es una puerta para tocar los huevos. Shit. Vale, ahora es cuando la cago aquí. ¿Cuánto va? Pasa por arriba. Pasa por arriba. Pasa por arriba. ¡Nunca! No, 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 pincho de mierda. ¡Uff! Camina, 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 camina. Por el amor de Dios. ¡Muerto! ¡Mundo de hielo! Bueno... Bueno... Creo que... Vamos a dejar aquí este episodio, gente. Hemos pasado ya a otro mundo. Esperemos... O mejor dicho... Esperamos que os haya gustado. Y... ¡Muerte! 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 Bueno, que nos veremos próximamente en el siguiente episodio de Bloody Traplance, en el cual intentaremos pasar este mundo 4, el mundo de hielo. ¡Uff! Bueno, despediros. Bueno, venga, hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado. Si no os ha gustado, pues os vais a tomar por culo. Genial. ¡Lores! ¡Adiós! ¡Adiós! Eso se le llama tolerancia.